¡Ay, mi chico que lleva un juguete! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ale, mare! ¡Ale! Que el cobi se ha subido con su juguete. No sé qué... ¡Hala! Y ahora vuelve sin el juguete. ¡Ahora! ¡Espera, espera, reina! ¡Espera! 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 ¡Ale! 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 Ha estado el gato por ahí. Ha estado el gato. Ahí tenemos los 10 grados. Mirad los aviones que ya van trazando esas líneas misteriosas. Los estoy viendo desde aquí, ¿eh? Son unos aviones grandes así plateados. Ese de ahí, este de ahí, que no sé si se verá. Lleva así por debajo, como una... ¡Ay! Como algo rojo, unas marcas rojas. Y ahí tenemos otro que no se ve. Ese de ahí, no lo veo. Bueno, vamos a subir al desayuno. Las camellias, dentro de nada, van a estar ya en flor. Es su tiempo y les gusta la frescura. Les gusta lo fresco y la azalea también. Buenos días, gente. Hace un día hoy, vamos, un cielo azul, un solecito que está empezando ahora, que son las 8.42 de la mañana. Y el solecito ya está ahí alegrando la vista. 10 grados de temperatura, que hace frío, hace fresco. Bueno, hace fresquito. Yo tengo fresquito. Y tengo las ventanicas abiertas para ventilar. Y los pequeños con hambre. Vamos a ver. Así. Pues corre un aire ahí. Que voy a cerrar la ventana. Voy a cerrar la ventana. Porque me molesta el airecito. A ver. Digo, he abierto la ventana del salón. Digo, pero no. Digo, a ver si es mi imaginación. Pero no, no. La he abierto y al correr así, pues... Hace más frío aquí dentro que fuera. Bueno, vamos a ver. Desayunemos y después ya veremos. ¿A que sí? ¿A que sí? Alemán y perreta. Ahí, lo tuyo. Y lo de mi chiquitín. Ahí. Así. ¿Eh? Hola, Mari. Ali. Ay, la Mari no parece que tenga muchas ganas de comer. O es que quiere que le ponga algo. Que es lo más probable. Pero les estoy poniendo fuera de comida. Les estoy dando fuera de las comidas. Bueno, les pongo un poco. Pero es que mezclar la comida con el pienso. Aunque se lo pongo en una orillita. No les ayuda mucho en la digestión. Así que al mediodía les pondré un poco de verdurita con pollo que tengo. Pero no quiero ponerles mucho. Es que comen su ración de pienso. Y llenarles demasiado tampoco es bueno. Ya están. La agüita. Luego os la cambiaré. Ale. ¿Vais a volver a bajar o qué? ¿Vais a bajar? A ver lo que me dicen. No os voy a bajar por la costumbre. Coby, vámonos. Vale, como no es tan lindo, que es el que marca los tiempos. Pero qué cosita más bonita. No os voy a bajar. No os estoy dando. No os voy a bajar. Mirad que cielo, y ya lo tenemos lleno de rayas. Mi COVID ya está instalado, pobrecito mío. ¿Tiene frío mi chico? ¿Tiene frío? ¿O es que es un cotilla? Nos estamos levantando a unas horas más normales. Ya me dejan estar en la cama hasta las 8. Ya veremos cuando venga el nino o si él no me saca bien pronto. Ya ha salido. Son todos secos. Y les gustan. Que te enganchas la patita. Vale, ya está. Las tostallitas. Hoy desayuno café con leche y dos tostaditas con mantequilla. Unos trozos secos. Esta mantequilla no se unta porque está más dura, con lo cual yo procedo a cortarla y ya está. Este en la bata está más sujeto. Y ahí tiene mucha más libertad para husmear lo que hago. Y a ver, eh, conocimiento, que tú ya has desayunado. Que después lo ve gente que no está acostumbrada a ver el canal y se piensa que es que estáis muertos de hambre. Y no saben, no saben ellos lo que coméis y que hay cosas que no las podéis comer y que ya venís desayunados. Y se piensan que sois unos perritos maltratados. ¿Eh? ¿Tú eres un perrito maltratado? ¿Y tú, María, eres una perrita maltratada? ¿Tú eres una perrita maltratada, cariño? ¿Eh? ¿Eres una perrita maltratada, bebé? Con esta. ¿Ahí? ¡Ay, sí! ¡Ahí! ¡Ay! Muy bien Este es lo que voy a hacer con el plato Se pone en posición de ataque ¡Ay! Esta batita es más calentita que la gris Y más cómoda La otra es que es tan larga que me llega hasta los pies Que la cortaré un poquito Me compré una talla muy grande Digo, porque una bata es para que esté holgada Pero esa me pasé Me pasé o es porque el fabricante lo hace Hace tallas más amplias No lo sé Como la compré de Amazon Esta es que me la regaló mi hija Creo que es de Primark esta Pero la otra La compré de Amazon Y claro Pues la recibí No tenía ganas de hacer devoluciones Ni nada Digo, pues mira Caballo grande Ande o no ande Me la quedo Bueno Está bien Pues el otro día Fui Al bingo No encontraba el sitio Que era en el ayuntamiento De la playa Y mi hija Que lo sabe todo Digo Le llamé por teléfono Una vez allí en la playa Pero no sabía Dónde estaba eso Pensaba que era un local Allí en una plaza Pero no veía nada Digo Nena Que mira que estoy Buscando el bingo Que tengo Que me han dicho Las compañeras De la piscina Que vaya el bingo Aquí en la playa Pero no sé dónde es Y dice Ah Eso será en la sala esa Que reservan Para hacer actividades En la playa Que me diría Porque yo sé que a la playa Voy poco Bueno Por esa zona Y entonces Dice Eso está en el ayuntamiento Digo Pero es que estoy en el ayuntamiento Y yo no veo luces Y entonces Vi Como unos banquitos Unas sillitas Así en el exterior Llego A ver si va a ser ahí Me asomé Y efectivamente Era yo Total Que Entré Hola, hola Estaban las de la piscina Hola, hola Has venido Has venido Siéntate Siéntate Os digo Son súper acogedoras Y Y El señor Que estaba Al lado De donde me habían dicho No sentarme Dice Coge Coge todos los cartones Yo me voy a coger uno Porque yo sé que vino La verdad Creo que una vez Jugaría De joven Que fuimos así En grupo Con los amigos Y después ya no No volvimos a ir Bueno Y eso no es un bingo De jugar dinero Es con fichas Es como los críos Pero es para pasar La tarde Pues con Con la gente Para De charreta Que el hombre Que está allí Estaba allí Con las bolas No le dejaban Cantar las bolas Porque charraban Y decía Bueno ¿Queréis saber Que bola ha salido O qué? Y a veces salían De los en dos Las bolas Bien Me enteré De un montón De cosas Porque allí Hay una jefa Pero Nada que ver Con la jefa De la piscina ¿Eh? Nada que ver Eso es Una jefa De las jefas De verdad Madre mía Esa está enterada De todo De todo Del que gobierna El que no gobierna El que No estaban hablando Que yo Claro Oír Ver Y callar Porque no sabes De qué va Y no tienes más remedio Que callar Y aparte Tampoco soy Entrometida Y Yo no estoy Apuntada A los jubilados De mi pueblo Porque Como hay Actividades Diversas Y yo estoy Apuntada A grupos Que no son Del pueblo Para temas De viajes Y cosas de esas Que fue Con los que me fui Ahí a A Jordania Y Y a otros sitios De la comunidad Valenciana Viajes de esos Que vas un día Visitas Castillos Montes Y de todo Y después te vuelves a casa Pero bueno Y no son de esos De publicidad Son Viajes Que hacen amistad Con el grupo De gente Y vas En confianza Bueno El tema Está En que La mujer Esa Está enterada De todo Me dijo Que me fuera A apuntar A los jubilados Porque Habían cambiado La junta Directiva Que antes Que antes Lo que estaban No valía Empana Ahora Los que están Si que van a hacer Muchas cosas Y van a hacer Viajes Y van a hacer No sé qué Van a hacer No sé cuántos Que los de antes Pues que El presidente Que estaba Antes Ya se ha hecho Muy mayor El hombre Y ya Pues No es la misma Energía Que cuando Eres más joven Él hizo Viajes Un viaje A la China Vamos a ver Otros viajes También No sé Decir La China Me marcó Porque fue Una tía mía Que lo encantó Pero había Hecho muchos viajes Y ahora Últimamente Pues Hacía Viajitos De esos De un día Y ya está Porque el hombre Pues ya no estaba Para más Y No sé Si son El presidente El secretario Y el tesorero Y los dos otros También estaban mayores O sea que Se iba llevando Al centro de jubilados Pero Ya no era Con la misma Fuerza Y las mismas ganas Que cuando Ellos eran jóvenes Y ahora Pues No sé Cómo lo han hecho Porque El hombre ese No quería salirse De presidente Por lo que decía La mujer Dice Ellos no querían Pero nosotros Ya habíamos formado Un grupo Sin decirlo A nadie Y yo no sé Cómo lo han hecho Porque no Pregunté Porque Esta presidenta Nada que ver Con Presidenta Diego La jefa Que no es Presidenta De nada Pero A mí Me da miedo Con esas uñitas Postizas Que lleva Te las clava Te deja marcar Para toda la vida Ojo eh Eso es peleón Majita Madre mía Peleona Peleona Y no tiene razones Ni nada Estaba pendiente De sus cartones Y del mío En el bingo Y Ya os ponéis Y está pendiente De los que cantan Línea De los que no Madre mía Esa mujer Abarca Vamos Qué barbaridad Eso es un carácter De joven Hubiese gobernado Un país entero Bueno Estuve allí Observando Una gente muy maja El señor Que canta las bolas Al parecer Las bolas No los números Al parecer Es concejal Del ayuntamiento Y entonces Es el que abre El local El que lo cierra El que tiene La paciencia Que están ahí Aguantando Las conversaciones Y Y Bueno Estuvo muy gracioso Y me enteré De todo el tema este De que Por lo visto Hubo Un ¿Cómo se llama? Un motín Yo Lo que he podido Entender Por lo que decía La mujer Han destituido Al presidente Antiguo Y antes Se ve que el presidente Abría Y cerraba El local De los jubilados Nadie podía entrar Si el presidente No había abierto La puerta Y solo abría Por las tardes Ahora esta mujer Ha dicho Que el presidente Nuevo Abre por la mañana Está todo el día abierto Y cuando ellas Terminan allá A las 11 O las 12 Digo Madre mía ¿Qué hacen? Hasta Hasta tan tarde Esta gente Entonces ya Los últimos Que salen Cierran la puerta Y ya está Digo Con los Ya veremos Porque De llevar Una cosa Tan estricta A soltar Así de repente La melena A veces Funciona Y a veces No Ya veremos Porque el local De jubilados Está dentro Del pueblo Y allá Es como Un anexo Una sucursal En el que También se hacen Cosas Pero En el pueblo Pues se hacen Más Pero es para la gente Es eso Es para la gente mayor Que A lo mejor No se puede Desplazar Porque no Ya no conduce O si conduce Pues a esas horas No No le apetece Coger La carretera Entonces Pues se ve Que han dicho Pues nada Vamos a poner Algo aquí En la playa Para la gente mayor Porque hay gente Que ya os lo he dicho Que tenía Vivienda Segundaria En la playa Pero Se han venido A vivir Han dejado La otra vivienda Que tenían En En otra ciudad Y se han venido A vivir ahí Que se está muy bien Y Pero no tenían Un lugar Donde ir Los jubilados Entonces Han decidido Hacer eso Que supongo Que poco a poco Lo irán Arreglando Mejor Eso de momento Es Para ver Si acudir Gente A mí me gustó Porque Aprendí Me di cuenta Del pique Que hay Entre los de la playa Del pueblo Porque Claro La playa Empezó Con Nada Cuatro finquitas Después Fue creciendo 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 Y cuando Se llena De los veraneantes Que vienen Pues es El doble El doble De De Habitantes Si no es más Que los del pueblo Entonces es justo Aunque Todavía No están Empadronados Bastantes Como para De la playa Como para Que sea Realmente Un pueblo Aunque ahora Hay más Gente Empadronada Pero Ya tienen Su ayuntamiento Por lo cual Si que hay Habitantes Bastantes Para tener Un ayuntamiento Y poco a poco Pues igual Van haciendo Pues un Un hogar Del jubilado Para ir De momento Tienen esa sala Y yo voy A seguir Yendo A ver Las actividades Que tienen Porque Esas actividades En el pueblo No las tienen Porque La gente Que acude Al Hogar Del jubilado Es más De estar allí Pasando el rato Y merendando Se llevan La meriendita Se sacan Un café De la máquina Un chocolate O lo que sea Pero no están Dados tanto Porque es que Es gente De otra generación Mucho más mayor Entonces No están Tandados A A apuntarse A aprender Cosas Y ahí Están haciendo Actividades Que no sé Exactamente Cuáles Pero me iré Enterando Porque Como Tengo ahora Amigas De ese De por ahí Pues Me irán diciendo Entonces Me iré Enterando Es que yo Si no Si no sales No te enteras De nada Y bueno Pues volviendo Volviendo al bingo Tienes los cartoncitos Y El señor Cuando lo dejan Que no están hablando Pues canta el número Y son unas fichitas Chiquitinas De Plástico Que las vas poniendo Allí Y si cantas Línea Tienes Apunta El señor En No me acuerdo Si era un euro O cincuenta céntimos O algo así Total Que cuando haces Tantas líneas Como para tener Un Como si fuese Un cartón Entero Como si hubieses Cantar un bingo Tienes una consumisión En no sé qué sitio Que cada vez Lo patrocina Alguien De De un bar De la playa Entonces Ahora era Que no me acuerdo Ni que Ni Ni el nombre Del eso Bueno Entonces Línea Tienes Una cuarta parte Después el cartón Directamente Pasas a la consumisión Y después Van sumando Las líneas Pues cuando tienes Bastantes líneas Tienes consumisión Y eso Es Un poco Pues Lo que Lo que se gana Ya está bien Porque la gente Se alegra Una línea Una línea Tengo línea Ya no me entero De cuando tienen línea Porque como estaba yo Al final Pues Pero estaba Justo Enfrente De La jefa Oh madre mía Es que me da Aterro Esa mujer Es un terremoto Bueno Pues estaba Enfrente De De la jefa Y no veía Y no veía Y no veía Porque como charran Pues Cuando había Cantando líneas Pero Después ya No estuve pendiente Y La La mujer Esta Que se hablaba Enfrente Mío La jefa Es que Es una jefa Con toda regla Llevaba Tres cartones Se le quedaba Pequeño El tema Sus fichas De casa Que las Recogía Así Con un imán Digo Uy Que fichas Más modernas Dice Tienen un hilito Metálico Alrededor Las iba Cogiendo Más grandes Que las chiquitinas Que nos daban Las iba poniendo Allí Con sus uñitas Ahí súper Unas uñas Súper arregladas Maquillada Pero Maquillada Y Y Y nada Pues ella Me miraba Me miraba Pues te falta Uno Porque después Ya me cogí Dos cartones Tío Me cogí Dos cartones Siempre Los mismos Que los números Ya te los sabes De memoria Y De ella Me miraba Ay mira Le falta Uno para Línea Digo Sí No canté Nada O canté Una línea No, no No canté Nada Bueno Pero bien Pasó un ratito Gracioso Me enteré Un montón De cosas Que no sabía Y después Al cabo de hora y media Pensando yo En estos Digo Mirad Me voy Que tengo que darle La cena A mis perritos Ah sí Tienes perritos Sí, sí Tengo perritos Tengo una mayor De catorce años Y bueno Pues Ya he estado un ratito aquí Pero ya me tengo que ir a darle La cena Ay pues Muy bien Muy bien Y una empezaba ya A contarme la historia De su gato Que tenía no sé cuántos años Que se le había escapado No sé qué No es más Digo Mira es que me voy Me voy Adiós 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 Y me fui Bueno Si me Me quiero A oír La La historia del gato Que él me hubiese quedado Pero estaría todavía allí Escuchando la historia del gato Entonces Me fui Y Bien Bien Hay una sala Que no tiene nada Sillas esas Que las quitas Y las pones Y mesas también Que las quitas Y las pones Pero bien Bien Porque Cumple su función Y yo creo Que Van a poner Un hogar del jubilado Allí ¿Dónde? Pues no lo sé Seguramente lo pondrán Pues está bien Está bien Porque El pueblo de la playa Ha crecido Hay que ser Hay que entender Que Que es un pueblo Que ha crecido Pues Fue un par de fincas Creo que había Pues se han hecho Bueno Es que Es muy grande Ahora Muy grande Ha crecido Muchísimo La única cosa Pues es que No vive toda la gente Todo el año Si la gente Viviera todo el año Allí Necesitarían Muchos más servicios De los que hay ahora Porque ya os digo La gente Que ocupa Todos los pisos No caben En 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 el pueblo En el pueblo este En el pueblo antiguo No No caben Son muchos más Es que Es un pueblo Muy grande Es que Han hecho Complejos Urbanísticos Enormes 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 Y claro Es mucha gente Pero sí, sí Allí Hay una jefa No, no Me pregunto Tú no eres Del pueblo ¿Verdad? Del pueblo antiguo Pero ellos Estén del pueblo De la playa Porque vivir En la playa Tiene más Categoría Yo Sí, sí Yo soy del pueblo Mis padres Son del pueblo Diego Y yo No nacieron En el pueblo Porque nací En el hospital Nací En la capi Pero soy Del pueblo Lo que pasa Que igual Digo No me conoces Si venías De joven Que creo que es Mucho más mayor Que yo Pero bueno No lo sé No me conoces Porque yo no me he criado Aquí Vine después Y a mucha gente Le pasa eso No me conocen De juventud Y dicen Uy, pues tú No me acuerdo Haberte visto No, no me has visto Porque yo No estaba en el pueblo Viene después Entonces Esa época En que La gente joven Se reúne Se reúne Que son los 13 14 años Que ya van al cine Todos en el grupo Chicos y chicas Pues yo Eso no lo he vivido aquí Entonces Claro Ya Pues Todo eso Me lo he saltado Y la gente Pues claro No me puede conocer De aquella época Me conocen Pues después Hacer amistad conmigo Pero ya no es mayor Sin embargo Yo Doy la referencia De mi marido Pues mira Mi marido era tal Se llamaba tal, tal, tal Y se seguía a conocer Porque mi marido Era súper famoso Conocían En toda la rodaría Por asuntos de trabajo Y entonces Pues Ah Tú eres la mujer De Ah Vale, vale Pues bien Pues ya Y entonces ya Pues Por mediación De mi marido Ya Me conocen Quieren referencia Y eso Uh Media hora ya llevo hablando Pues si no he hablado de nada No he hablado de nada Ay gente Me vais a tener que cortar Espero que no os aburráis De verdad Espero que no os aburráis Decídmelo si os aburre Yo hablo Cuento Pues las cosas normales Y se me Se me va el tiempo Este es el prato De la Mari Con su medida Y la cantidad Que Que tiene puesta Este es el platito De Kobe Y la cantidad Que tiene puesta Y esos son los dos platitos Eso es lo que comen Tres veces al día Más los picoteos A ver Vamos a darle A la Mari Así Y a Kobe Mi chico Ay Mirad Mis chicos Mirad Mis chicos Comiendo No pierden rumbo No pierden rumbo La Mari La Mari Casi Vale Ya está Un poco De relax Mirad el relax El relax De Kobe Es que está Haciendo un solecito Hoy Maravilloso Aquí pues hace sombra Aquí no da el sol Aquí el solecito No da La fuentecita Que es solar En teoría Pues tiene que Hacer un chorrito Pero como no hay sol Y hoy Al tener un rayito De sol Pues está echando ahí Como una gotita Mirad cuánta hoja Tengo ya para recoger Una barbaridad De hoja Tengo para recoger Lo barré el otro día Pero nada Tenemos aquí Mucha hoja Para recoger Y la hierba Que con un día Que ha llovido Bueno Y así unas chispitas Algún día Que otro Pues Está toda la hierba Que ha ido saliendo El arbolito este A ver si se lo llevan A ver si se lo llevan Porque ahora ya Se le va a mover La savia Pues Acabo de llegar De la piscina Me he cerrado De comer Estamos por ahí Por el jardincito Bueno yo me he sentado Aquí en el sillón Luego dentro de un rato Sacaremos A los perrunis A que den una vueltecita La mar y la vuelta grande El cobin En el carrito Y Uy Que se me cae el móvil Y después Para casa Porque se hace De noche Enseguida 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 Y yo no puedo salir Hasta que no Venga El chico De la carpintería Metálica Si no me falla Ya veremos Porque ya me ha fallado Una vez Ahora me ha dicho Que hoy seguro Que viene A las tres y media Pues hasta que no sean Las tres y media No vamos a salir Y después de las tres y media Saldremos Si ha venido Y si no ha venido Pues ya veremos Quiero que me arregle Esas cosas Porque es que Me las tiene que arreglar Bueno ya veremos Qué pasa Es que hace un solecito Los Ellos se han ido Por ahí Por la sombra Pero mirad Que es rayito De sol Más bueno Que no es que haga calor Pues está muy bien Yo me voy a subir A comer Me voy a subir A comer Y Bueno pues eso Ay Me he apuntado A cerámica Me han llamado De la lista de espera Súper bien Estoy súper contenta Súper contenta Así que tengo Cerámica Estoy muy contenta Porque es que Me daba lástima Es que es una cosa Que digo Que me apetecía Mucho este año Y era cerámica Así que Es que si no Me tengo que desplazar Al pueblo De al lado Coge el coche Vienes de noche Ya los perritos Solos Y eso Pues es Son los lunes Por la mañana Y cuando llegas A tu casa Ya pues puedes Hacer todas las cosas Que quieras Bueno creo que es por la mañana No estoy segura Bueno ya miraré el horario Son los lunes No tengo nada Para los lunes Así que maravilloso Maravilloso Y aunque sea por las tardes Yo me los dejo Ya cenaditos Y Y se están quietos Pero me ha hecho una ilusión Ya lo tengo pagado Todo 50 euros 50 euros Para todo el año Así que Genial 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 Estoy contenta Estoy contenta Estoy contenta Tengo la María aquí Que ha venido a que la rasque Pero si es que A ver si la veis Veis la tengo Ahí Ahí Y ha venido A que le rasque la cabecita Así Porque ella es muy mimosa Es muy mimosa Tiene que tener siempre Contacto físico Con su yaya No sabe nadie rascarla Como la yaya Veis Ella necesita Un poco de mimo Pero cuando quiere Cuando quiere ella Si no le da la gana No Tiene que ser cuando quiere Cuando quiere mi chica Si mi chica no quiere Que la rasque No se la rasca Y avanza ya Alguien asoma El pequeño Está ahí Con el culito El culito Así Para arriba No me gusta Que pongan El óxico Por ahí bajo No he puesto Los cajones Porque como no está Nino Y Nino Tiene la cabeza Tan chiquitina Ay mira La megafonía Ah no Es el vendedor De ajos Es el vendedor De ajos Que pasa Una furgoneza Vendiendo ajos Ya hace muchos años Se pasa El vendedor De ajos Y en verano El vendedor De melones O melocotones Tal Bueno Me voy a subir Para arriba Que me voy a hacer La comidita Y nos vamos viendo Gente Que voy a comer Mirad A ver Que no se me caiga El caldo Las verduritas Que me quedaron De ayer Que puse La olla Con verdurita Zanahorias Que más puse Zanahorias Curia verde Apio Y un nabo Y un poquito De pollo Y hoy voy a comer Las verduritas Que han sobrado Me ha sobrado Un poquito De caldo Que mañana Me haré unos Fideitos Y luego Tenía una truchita Uy Que se me cae El caldito De la trucha Una truchita En La nevera Que la compré Para mi hija Pero no se la comió En vez de congelarla Porque ya tengo Una congelada Digo pues nada Me la como Me la como hoy Y la he asado Y chimpuna Trucha Y verdura Que esto no es el desayuno Esto no es el desayuno ¿Qué quieres? Me está rascando ¿Quieres subir al bracito? ¿Quieres subir al bracito? Pero esto no es el desayuno ¿Eh? Esto es la comida Del mediodía Y tú ya has comido Tú ya has comido Y la Mari también Y la Mari Cuando te ve Se pone entre los nervios Se pone entre los nervios Ya la tengo ahí Con la garra así He cogido a la mesa Y no puede ser Bueno Gente He ido a la piscina ¿Sabes? Es que parece que me veía yo así Un poco No sé cómo Bueno He ido a la piscina Y no estaba El nene De siempre No he preguntado Porque No se ha dado No he tenido la oportunidad Porque De repente Yo no sé Si igual es que está resfriado No lo sé No he preguntado Le preguntaré a mi hija Que lo sabe todo Bueno Bueno El tema está En que No estaba el nene Que se llama Imanol Y Hoy no salió La clase El chico Es que es un poco mayor Que da la clase Al otro grupo Pero Es que han juntado Los dos grupos Hoy no había dos grupos Hoy había solo un grupo Entonces Han abierto Las calles esas Que son como unas cosas Que flotan Pues Han quitado dos Para dejarnos espacio Y estábamos Pues Con el chico aquel Que es más serio Ahí Ahí No No había nadie Que Que protestara O sea Han dedicado Ni charlar Lo mínimo Así que Se han dedicado A hacer los ejercicios Sin protestar Bueno Y sin Charlar Yo No sé Todavía nada Pero Lo hago He relacionado Hoy Al ver que no estaba El nene Al salir del agua Dijo La jefa Este es muy flojo No 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 se No se aplica mucho No sé qué flojo Porque ella es la que menos hace Cuando salgamos de aquí Yo sé dónde voy a ir Pero Ya Yo ya Me he ido No No he relacionado nada Que ya os digo Que a lo mejor no es A lo mejor no es Pero mucha casualidad De que hoy No esté El chiquillo Así que es lo que haya A mí el chiquillo me gusta Porque sí que Si tú estás pendiente De lo que te dice Tú haces el ejercicio Lo haces Este de hoy Pues ha hecho Prácticamente lo mismo Porque es lo que está mandado Para ese tipo de 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 curso Pues Hacer gimnasia En el agua Sin mojarte la cabeza Que estás De pie O así Como mucho El cogo Es lo que te mojas No sé Parece que sea Mi hija Que venga No puede ser O a lo mejor Es el chico De la Metálica Que pero Viene a las tres Si es que viene No sé A la María En guardia No sé Es mi hija Es mi hija ¡Gracias! 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 ¡Ay, gente! Era mi hija Bueno, era mi hija Que ha venido a traerme los ninos Ya os lo he dicho esta mañana Que iban a venir Bueno, os lo he dicho o no os lo he dicho No lo sé Pensaba que lo había dicho esta mañana Cuando he hablado con vosotros Pero creo que no Bueno, total Que se ha presentado Con los ninos No sé por qué Porque no me ha dicho Es que me voy Y tal cual No Y yo me he levantado de la mesa Y cuando he venido Había apagado el móvil Porque digo, voy a charlar con ella y tal Total Que... Que... Cuando me he dado la cuenta Tenía Al nino Sacando la lengua Para chuparse el caldo De mis verduras Es... Es... Es que no me puedo fiar No me puedo fiar No me puedo fiar ni un minuto No me puedo fiar Como me levanté Y... Me deje la silla Así... Hacia atrás Soy víctima Soy víctima Si le gusta Porque ahora se ha asomado Pero las fresas No le van Es... Impresionante Yogur Sin lactosa Azucarado Que me... Me equivoqué No lo cogí edulcorado Que... No tengo nunca A coger lo que quiero Y unas fresitas Que están buenas Me lo pongo así Y me... Pero es como... Están buenísimas así Pues... Le he preguntado a mi hija Digo Nena El chiquillo hoy no ha venido Dice... Uy... Dice... Se ha puesto malo Está malísimo Digo... ¿Pero qué le pasa? Dice... No sé... Está muy malito Digo... Bueno... Será una gripe Digo yo... Dice que ayer vino Estaba bien Y hoy... No estaba bien Pues... Será... Será... Gripe... Ya os he dicho Que lo sabe todo Lo sabe todo Lo sabe todo A ver... A ver... La cerámica Estoy contenta Estoy contenta De que... De que me habían cogido A la cerámica Le he preguntado a mi hija ¿Quién da la clase? Dice... No lo sé Digo... ¡Uh! Para que no sepa ella Quién da la clase ¡Qué raro! Ella que se entera de todo Antes daban dos chicas Pero... Se ve que ahora no Se ve que ahora no Ya veremos ¡Ay! Se me ha caído una botita Mmm... Está súper bueno Este yogur está súper bueno, eh Parece una guardería Pero da igual Es mi mantel Es mi casa Eso en un bar no lo haría ¡Ay! Pues esta tarde estoy invitada Y voy a ir Porque... Una de mis amigas De piscina Que es la que me introdujo Al bingo Me ha dicho que ayer Me echaron de menos Me echaron de menos Digo... ¿Pero ayer qué hicieron? Dice... Ayer... Creo que jugaron a las cartas Porca... Iban a dar... Lo de... Lo de... Informática Pero no han encontrado a nadie Informática Pero aplicada A la gente mayor Para empezar con el móvil Y no han... No han encontrado a nadie Y entonces... Pues hicieron... Juego de cartas Jugar a las cartas Supongo No lo sé... Hoy... No sé lo que me han dicho Y... Es que... No sé si ayer... Era juego de memoria... No lo sé... Hay un día... Hay un día... Hay un día... Del grupo del bingo... Me dijo de apuntar... A los jubilados... Del pueblo de aquí... Creo que voy a nadar... Entre dos aguas... No puedo salir... Se me acumula la tarea... Me acumula la tarea... Tengo dos días... Piscina... Los lunes... Cerámica... Los martes... Piscina... Los miércoles... Tengo libre... Eh... Jueves... Piscina... Ah no... Vale... Jueves por la mañana... Piscina... Y por la tarde... Fotografía... Y el viernes... Tenía que haber sido... Cerámica... Pero como han hecho dos grupos... Porque hay... Un montón de gente... Pues entonces... Eh... Han pasado... Un grupo a los lunes... Y yo soy del grupo... De los lunes... Y no sé dónde van a hacerlo... Qué pasa... Te ven... Diles algo a la gente... Ven... Diles algo a la gente... Diles algo a la gente... Eh... Ven... Ven... Ay... Me raspa... Que quiere subir... Pero voy a cogerlo... Y se va... El niño... Ven... Decirles algo a la gente... Ven... Ven a saludar... Ven... Ay... No sé... También me rasca... Peque... No lo sé... A ver... Acá levanto de un trozo de fresa, que buenas están así, me encantan, los dos ninos me están mirando, qué graciosos, bueno, pues os voy a dejar, porque esta tarde tiene que venir ahora mismo el chico, que espero que venga, toco madera, que quiero que me arregle los desperfectos que tengo en la casa, hombre, bueno, nos vamos viendo. No se cierra, no quiere que me vaya. No se cierra. No se cierra. No se cierra. No se cierra. Está recibiendo las caricias. Marico, están debajo de una manta. Ya no le he puesto todavía, se la voy a poner ahora. una mantita para mi chico es que acaban de llegar, hace nada cuando yo estaba comiendo antes que he recogido un poquito los platos y todo eso él es que quería salir al jardín pero digo, ahora no y él viene con ganas de jardín digo, porque yo vivo en un piso me sacan a paseo pero no tengo bastante yo quiero jardín quiero jardín es que esto esto es un carácter y un temperamento tú tienes carácter y temperamento que tal que tal yo no me saco no me saco cualquier tema que tal no me saco que tal que tal que tal que tal Ay, El Nino, qué bonito es. 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 Ay, El Chorrito, qué bonito es. Ay, El Nino, qué bonito es. Y El Nino, qué bonito es. Ay, 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 El Nino, qué bonito es.